Hola Sergio, ¿cómo te va? Gracias por venir a desmentir ese hecho porque la verdad que lo que me están acusando para mí es mentira, ¿viste? No sé a qué se debe tanta maldad, pero bueno, cuando pasa un caso así hay que resolver, hay que hacerse cargo. Yo me hago cargo de todo, no tengo por qué no hacerme cargo, porque la foto que sacaron es de mi caballo. Por ejemplo, este caballo que está acá, la vuelta pasada ya, me hicieron una denuncia porque un caballo que estaba maltratado, un caballo que tenía una cadena en la nariz, que todavía está la cadena, que no voy a sacar porque no puedo sacar esa cadena de acá, porque es un caballo que tiene fuerza y es así que se maneja un caballo de esa magnitud, no es un gatito, no es un perrito. Y la yegua que se escapó o largaron, no sé, es una yegua que vino del otro lado del barrio, del otro lado de la ruta, porque yo tengo un predio que hay una pastura de una hectárea y media en un lugar que se llama Chapeau de Bruja, muy conocido acá, hay agua, abundancia, porque está el río Unbocaí, hay linda pastura, mantengo siempre limpio, y los caballos están atados, pasteando en ese lugar. No tengo plata para hacer un cerco, no tengo condición, porque yo en este emprendimiento hace dos años y medio que estoy, y todo es brazo lo que hay acá, acá no hay ayuda, acá no hay nada. Yo quiero agradecerle mucho a la gente de acá de Iguazú, los que vienen a hacer los paseos con nosotros y que colaboran con nosotros, trabajando así como nosotros hacemos acá. Yo no quiero que me dean nada gratis, nada, porque todo es esfuerzo. Entonces, el que vino a hacer un paseo acá y me pagó el 300 pesos que yo le cobro, bueno, a mí me sirve para alimentar a mis animales, pero la entrada acá dentro de la granja yo no cobro porque yo vivo acá y ya vine a vivir acá para cuidar mis animales.